¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, les traigo unos como tips que me encontré. El otro día estaba leyendo un artículo acerca de este jabón que es famosísimo aquí en México, que es el jabón sote. Y pues estaba leyendo que tiene muchos usos, se le puede dar muchísimos usos a este jabón. Y pues el día de hoy en este video me decidí a probar solamente tres de ellos. Los más que encontré fueron como 12 usos que se le pueden dar, pero yo escogí tres que dije, bueno, estos los puedo aplicar yo en mi casa. Así que el día de hoy les voy a mostrar esos tres como tips secretos que se pueden realizar utilizando jabón sote. Así que si quieren ver estos tips, empecemos con el video. Ok, el primer tip que vi y que vamos a probar es utilizar el jabón sote para aromatizar algunos espacios donde tengamos ropa. Para esto nada más vamos a ocupar obviamente el jabón sote y vamos a ocupar unos pedazos de tela que tengan o pueden utilizar calcetines. Obviamente tienen que estar limpios y pues yo la verdad estoy utilizando esos calcetines que, bueno, yo los tengo ahí guardados porque no he encontrado el par todavía. Pero pues yo creo que ya de la mayoría de ellos me voy a deshacer porque nunca los voy a encontrar. Ya saben que los calcetines tienen un mundo paralelo donde desaparecen o no sé qué pasa con ellos, pero pues bueno. Entonces voy a ocupar estos. Yo voy a ocupar únicamente tres para hacer la prueba. Ya después si sí, pues le voy a poner a todos, todos los cajones y todos los espacios donde tengo ropa. Entonces lo único que vamos a hacer es cortar pedacitos de jabón sote. Los vamos a meter a los calcetines o a los pedacitos de tela que ustedes vayan a utilizar. Y pues los vamos a poner en los cajones o en los espacios donde tenemos ropa. Así que vamos a cortarlo y a ponerlos aquí. Y listo. Ya cada calcetín tiene un pedacito de jabón. Ahora los voy a llevar ahí a los cajones y los vamos a dejar unos días y les voy a decir si es que es cierto que impregna la ropa del olor. Ya saben que el jabón sote huele como a limpio y así. Entonces ese aroma pues es agradable en la ropa. Y aparte pues dice que elimina mal los olores. Entonces pues vamos a ver si es cierto. La verdad ahorita que lo estaba haciendo me acordé de la serie de Vis a Vis. No sé si alguien la ha visto. Bueno, no les voy a contar mucho de la serie, pero hay unas escenas donde utilizan esto para dañar a la gente. Y no sé, ahorita me acordé de eso. Ok, bueno, pues aquí está el closet de mi baby y mío. Estamos como un poquito divididos. Esta parte de aquí, como de aquí hacia allá es de él. Y esta parte de aquí es de él. Ahí él pone toda su ropa que dobla. Y pues esta parte de acá es mía. Y acá yo tengo mi ropa que doblo. Entonces nada más lo voy a probar en algunos espacios y vamos a ver si funciona. Voy a poner aquí entre sus camisas, que son las que más usa. Voy a poner aquí uno de los calcetines. Lo voy a poner ahí adentrito. Y pues se supone que eso va a aromatizar un poco la ropa. Yo pienso que en este espacio no lo va a hacer tanto porque no es un espacio cerrado. O sea, está abierto. Y normalmente pues los aromatizantes cuando los usamos en espacios muy abiertos, huelen menos a que por ejemplo cuando lo usamos en el baño, que son espacios más cerrados. Ahí suele el aromatizante quedarse como que muchísimo más. Así que de todas maneras pues vamos a probarlo ahí. Y pues también voy a poner uno del lado mío. Entonces voy a poner aquí. Y pues ahí lo vamos a dejar y vamos a ver qué tal funciona. Ok, el tercer calcetín lo voy a colocar en este lugar. Este sí es un cajón cerrado. Entonces vamos a ver si hay diferencia entre este cajón y pues en los otros lugares donde lo puse como abierto. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y pues ahí lo dejamos. Bueno, pues ya han pasado dos días desde que dejé este jaboncito aquí. Y pues déjenme decirles que efectivamente pasó lo que yo pensé. Sí huele un poquito, si se acercan así como que y huelen aquí. Sí huele al jabonzote. Pero no es como que muy fuerte el olor en toda la ropa. Pero sí perfumó un poquito. Otra de las cosas que se supone que hace pues es que elimina olores de ese espacio. Pero pues en este caso esto, todo esto es ropa limpia. Entonces realmente aquí no hay algo como que huela mal. Pero igual a lo mejor funciona para cuando la ropa queda con olor como a humedad. O cuando no sé si les ha pasado que llueve y la ropa se moja. Y luego huele como que medio raro y así. Estoy segura que esto sí les va a funcionar. Y pues acá en esta parte donde está mi ropa también recuerdan que puse ese. Y pues la verdad pasó lo mismo. Sí huele, si se acercan, sí huele un poquito. No es muy fuerte el aroma, pero pues sí huele un poquito. Y pues ahora estamos en el cajón. Y pues he de confesarles que aquí la verdad sí huele un poquito más el jabón. Porque pues es un espacio cerrado, se guarda más el aroma. Y pues sí huele un poquito más. Así que la verdad que este uso del jabón sote también está padre. Ya después de cierto tiempo pues podemos sacarlo y ocuparlo para otras cosas. Ok, muy bien. El siguiente uso que le vamos a dar al jabón sote es para utilizarlo en las plantas. Según esto pones a hervir jabón como cuando lo usa uno para lavar. Y esa mezcla se la pones a las hojitas y va a funcionar para evitar plagas en las plantas. Y además dice que le deja un brillo muy padre a las plantas. Así que pues vamos a hacerlo y vamos a ver si es que funciona. Así que ya tengo aquí mi ollita con agua. No tengo mucha agua porque solamente lo voy a hacer en una planta. Entonces tengo aquí como un medio litro de agua nada más. Y pues voy a agregar el pedazo de jabón que me sobró del que puse en los calcetines. Así que lo voy a poner y lo vamos a poner a hervir. Alguien alguna vez me preguntó que si las ollas quedaban mucho con el aroma al jabón sote. Y la verdad sí. Yo lo que hice la vez que hice el jabón fue dejar varios días esa olla con agua con vinagre. Y así se le quitó el aroma para poder utilizarla normalmente como para cocinar. Pero de preferencia pues sí tengan como una ollita especial para hacer esto. Para poder poner el jabón y no tengan ese problemita que después la comida les vaya a saber a jabón sote que no está tan padre. Así que pues yo todavía no tengo esa ollita especial. Necesito una más onda. Entonces ahorita lo voy a hacer en esto y de todas maneras voy a hacer lo mismo. Lo voy a dejar remojado con jabón y vinagre y ya después se le quita el aroma. Entonces pues déjenme poner a hervirlo hasta que se deshaga el jabón. Y pues bueno esta es la plantita que vamos a limpiar con el jabón sote. Mi baby se es amante de las plantas. Tiene como muchas plantas. Traté de buscar una que tuviera como hojas largas. Esta es la que encontré así como de ese tipo. Con la que pudiéramos como que ver más claramente como quedan después de limpiarlas con eso. Entonces pues vamos a ver qué tal quedan. Lo único que vamos a hacer es mojar. Puede ser algún trapito o algo que yo vi que lo estaban haciendo como con esponja. Entonces voy a utilizar esta que es como de las scotch bride. Algo así. Y pues voy a utilizar esta partecita que es de esponja. Porque ahorita para el siguiente truco con el jabón pues voy a usar esto. Entonces para las plantas voy a usar esto. Lo vamos a remojar con el agua con jabón. Y pues vamos a limpiar todas las hojitas con eso. Así que pues vamos a hacerlo. Ok, muy bien. Ya terminé de limpiar la plantita. La verdad sí se nota diferente. Tenía un color como muy opaco. Y pues ya ahorita se ve diferente. Ya se secó muy bien. O sea, no está mojada ya. Están completamente secas. Pero la verdad se sienten como que les dejó como una capita como si fuera de cera. O sea, se sienten así como si tuviera una cerita encima. Cosa que no se sentía anteriormente. Entonces pues la verdad al menos en aspecto sí mejora bastante. Y pues ya iremos viendo si funciona para eso lo de lo de las plagas. Ok, el siguiente tip que vi con el jabón sote es que nos sirve para quitar el cochambre. Tanto de cazuelas como de estufa. Entonces voy a limpiar mi estufa. Como pueden ver pues no está así como que exageradamente sucia. Pero pues vamos a ver si hay diferencia lavándola con el jabón sote. Lo que voy a poner también a prueba es a ver si le quita como todas esas partecitas negras que tienen como estas parrillitas. Entonces vamos a ver si es que funciona. Lo que voy a hacer yo es aprovechar el jabón que herví para lo de las plantas. Y pues se lo voy a poner ahí y lo voy a dejar unos 5 minutitos para que se remoje un poquito. Entonces voy a poner aquí agua caliente. Y pues en lo que me sobró de agua caliente voy a agregar ahí las parrillitas estas para dejarlas mojando también un ratito. Para ver si le quita esas partecitas negras que supuestamente el jabón sote quita todo eso. Entonces pues vamos a ver. Bueno pues ya pasó un ratito y lo que voy a hacer es retirar como el exceso de agua. Hay partes donde se quedó ya el jabón como que ya se empezó a endurecer un poquito. Entonces así lo voy a dejar. Ese mismo lo voy a utilizar para seguir limpiando. Entonces pues ya tengo aquí mi jabón. Ya tengo aquí mi estropajito. Y esta es la parte que vamos a ocupar para tallar la estufa. Se supone que pues nada más uno tiene que llenarlo muy bien de jabón. Y con esto tallar la estufa. Y se supone que le va a quitar todo el cochambre que tiene. Esta es la parte que tiene más cochambre porque es la parte que más utilizo para cocinar. Así que pues vamos a ver si funciona. Ya acabé de tallar y ahora con un trapo húmedo voy a limpiar para ver cómo queda. Así que vamos a limpiarla. Ya le di una primer pasada con el trapo. Lo enjuagué y le voy a dar otra. Ok muy bien ya la limpié. La verdad yo si noto bastante la diferencia. No me fue tan difícil quitar como todo el cochambre que tiene. De hecho se siente hasta bien lisita toda la estufa. Ya en otro video yo les había comentado acerca de esta parte que tiene como la estufa. Sobre que yo la verdad cuando era más joven y la experta cometí el error de tallar mi estufa con fibra. Entonces lo que hice fue despintar la estufa. Por eso se le ven esas rayas así. Realmente si está limpia se siente incluso lisito, lisito, lisito. Pero pues eso ya que se ve ahí es la pintura. Entonces lo que necesitaría para que ya no se viera así pues sería como que darle un baño de pintura. Pero pues realmente no es necesario. Eso nada más es como estético. Porque realmente limpia si está. Entonces pues ya quedó aquí así la estufa. Como les repito la verdad si noté yo la diferencia. Normalmente yo tardo un poquito más en limpiarla. Cuando la limpio así como a profundidad. Pues esta vez creo que si fue un poquito más rápido. Y realmente parece que el sote hace milagros y rápido quita como el cochambre. Ahora vamos a hacer la prueba con las parrillitas que van aquí. Que tiene la parte negra de alrededor. Vamos a ver si la quita. Ok, esta es la parte que quiero ver si le quita el jabón sote. Porque la verdad a mi me cuesta mucho trabajo quitarle esto. Y pues dicen que el sote se lo quita completamente. Así que vamos a ver si es cierto. Entonces hacemos lo mismo. Tengo acá mi jabón sote. Y pues vamos a tallar. Y pues listo ya quedó la estufa. Vean nada más el gran cambio. La verdad yo sí noto bastante el cambio. No sé si en cámara lo alcancen a notar. Pero déjenme mostrárselos más de cerca. Bueno pues ahí les va el tour de la estufa. La verdad sí quedó como que mucho mejor de como cuando yo normalmente la limpiaba. Yo normalmente la lavo con los líquidos esos que venden en los supermercados. Que son especiales para estufas. Y pues me queda bien. Pero en esta ocasión la verdad quedé encantada con el resultado. Vean. Así fue como quedó. La verdad que incluso a estas cosas sí se le quitó bastante pero bastante todo lo que tenía. Obviamente no quedan como nuevos pero parecieran. Ya tengo yo bastante tiempo con esta estufa. Entonces pues ahorita hasta la siento que se ve como si estuviera casi nueva. A excepción de estas cositas ¿verdad? Pero pues ya les platicé de eso. Pero la verdad que esto sí me encantó. Ya después también lo voy a aplicar en unas cazuelas que tengo ahí con cochambrillo. Y pues estoy segura que van a quedar como esto. Así que este tip es muy muy bueno. Bueno pues espero que les haya gustado mucho este video. La verdad que sobre todo con la última que realicé que fue la de la estufa. Quedé muy sorprendida porque como les dije yo tardo muchísimo más tiempo en lavar la estufa. Y no queda tan 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 limpia como quedó ahorita. Entonces la verdad que ese tip sí me encantó. En cuestión a lo de la ropa les digo que sí huele un poquito. Sobre todo leí que quita como los olores a humedad. Entonces pues esa parte está bien. Y pues sí queda un poquito el olor del jabón. Así que pues bueno también es un tip que se puede aplicar. El de la planta pues realmente únicamente ahorita vi lo del cambio físicamente de las hojas. Pero pues ya posteriormente voy a ir viendo a ver si no se le pega ninguna plaga ni nada de eso. Pero bueno ese truco es más que nada preventivo. No es para quitar algo que ya tenga sino para prevenir que no le dé algo. Si escuchan allá como a Kiko llorar es Matías oiganlo. Ella no lo va a hacer. Bueno pero. Pero bueno espero que les haya gustado este video. Que alguno de estos tips que a lo mejor ustedes ya conocían o que no conocían. Pues espero que les sirvan. Y si les gustó este video no olviden darle like. Suscribirse aquí abajito si no lo han hecho. Y dejarme sus comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video.